Por su parte, el presidente del Consejo, el viceintendente Juan Pablo Luque, dio cuenta de la importancia que tienen las audiencias públicas, más allá de que no sean vinculantes, y así escuchar a los vecinos en sus distintos reclamos y dar curso a la segunda parte, que es la segunda lectura. También ponderó que el presupuesto 2019 le va a permitir a Comodoro dar un salto de calidad. Es una jornada intensa desde el punto de vista de la toma de todas las audiencias públicas, teniendo en cuenta la importancia que tienen, en primer lugar, desde el punto de vista formal, porque es lo que marca justamente la carta orgánica para poder llevar adelante luego el tratamiento en segunda lectura de los tres temas, tanto el ejercicio 2017 de recursos y gastos que se llevaron adelante en el año 2017 en la municipalidad, en segundo término, la ordenanza tributaria, que es la que fija todos los impuestos, tasas y tributos municipales, en donde justamente el municipio expone ante la comunidad a través del área pertinente, que es la Secretaría de Recaudación, el incremento de algunos tributos, en particular, que todos rondan cerca del 25% de incremento, que nosotros hayamos tocado solamente el 25% los tributos básicos y más importantes, que son los que le permiten el ingreso al municipio en lo que es rentas generales para poder desarrollar posteriormente el presupuesto, creo que ha sido importante. Obviamente el aporte de los vecinos para nosotros, más allá de que no sea vinculante, siempre es fundamental. De hecho, en las últimas tributarias hemos modificado el proyecto original por el planteo, en el caso del año pasado, de los vecinos del barrio Pueyrredón y del barrio Juan XXIII, afectados en la emergencia, en donde nosotros definimos darle un tratamiento particular a los lugares afectados y hasta que no estén terminadas las obras fundamentales para que puedan volver a vivir de la misma manera que antes de la catástrofe. Es un presupuesto que nosotros realmente estamos con mucha expectativa de poder llevarlo adelante el año que viene, con más de 6.500 millones de pesos para la ciudad, con una inversión directa en todas las áreas fundamentales para nosotros que tienen que ver con la política blanda, que es justamente todo lo que tiene que ver con la cultura, con el deporte.